Y aquí nos encontramos nuevamente en el caché de Ángela y lo prometido. Estamos con esta gran activista, esta gran mujer, esta gran amiga. ¿Cuántos años nos conocemos con Diana? Diana Milošlavij Tupac. Así es, yo muy contenta de estar aquí. Y sobre todo en estas semanas tan movidas, estamos frente a portas de un nuevo gobierno con muchas expectativas, que es lo que va a decir el nuevo presidente en el discurso del 28. Estamos también a portas de una de las marchas que promete ser muy grande, y una de las más importantes de los últimos años, que es la marcha de una menos el 13 de agosto, que sale del campo de Marte a las 3 de la tarde. Y bueno, no es cierto, estamos en un momento de grandes cambios, creo, no solamente para el país, sino también creo para las mujeres. Tú has estado también como coorganizadora del Encuentro Feminista, y también ella trabaja en Flora Tristán. Estás también empujando el tema mujer. Y ella, justamente, la invitaba un poco para poder, Diana, quiero que me ayudes a hacer un análisis acerca de los temas de fondo, de por qué es que estamos viviendo, y ha regalzado en nuestro país, el tema de la violencia en contra de la mujer. Queremos que las personas, de a pie, poder entender qué es lo que está pasando, por qué, y desde cuándo es que se implantó, se implementó, se naturalizó la violencia contra la mujer. Mira, yo creo que la indignación del caso de Cindy Contreras y Lady Guillén, esta resolución, sobre todo, de Ayacucho, que todo el país vio como este tipo, ni ya le voy a decir señor, la maltrata, la jalonea, lo vio todo el país, se repitió en los medios de comunicación, ahí también hay que tomar en cuenta el papel de los medios de comunicación. Entonces creo que la gente en el Perú quedó horrorizada de ver el trato que estaba recibiendo Cindy Contreras y luego ver que esa persona que ha hecho esta ofrenda, este maltrato, este casi feminicidio, va a salir casi en libertad, porque le dan una sentencia que la va a cumplir en su casa. Creo que la indignación ha sido en todo el país, igual ha sido el caso de Lady Guillén. Y entonces creo que va acompañado con la revolución tecnológica, porque nunca habíamos visto algo tan descarnado, porque siempre hemos tenido los testimonios que nos cuentan, que hemos escuchado por la radio, relatos, pero nunca vimos algo tan en vivo y en directo, y esto creo que ha marcado un cambio en nuestro país. No es lo que las mujeres cuentan, sino es lo que la gente vio. Pero una cuestión es también tratar de analizar y entender por qué pasan estas cosas, o sea, qué es lo que sucede con las personas. Inclusive, no solamente he estado viendo en las redes comentarios como que ella se lo buscó, porque ella aceptó entrar al hotel con él, sino también de mujeres, de mujeres que dicen, ah, pues mira cómo se vestía, parecía prostituta, entonces él se tomó el derecho a bien, y está muy bien lo que están haciendo, que la jueza haya castigado ese hecho. O sea, ¿a qué se debe eso? Bueno, afortunadamente esas expresiones son minoritarias. Yo creo que la indignación ha sido masiva y general. Somos una sociedad, no solamente el Perú, porque es un fenómeno mundial, que recién está aprendiendo a reconocer que todos tenemos derechos. Entonces, por ejemplo, hoy, digamos, si alguien dice, y no puede ufanarse a una reunión de amigos, es decir, anoche le pedí a mi mujer porque ya no es bien visto, se le ve pues como alguien del siglo XIX, alguien que no es humano, ¿no? Sin embargo, todavía toleramos el maltrato a los niños y a las niñas. Si alguien dice, ay, hoy día mi hijo me ha sacado de quicio y le di un pellizcón o le da una zamaqueada, no pasa nada. Sin embargo, creo que dentro de 10, 20, 30 años, vamos a lograr erradicar también el maltrato a los niños y a las niñas. O sea, hay cambios como culturales también, ¿no? Y hoy, el maltrato a las mujeres, digamos, nadie lo reconoce como un derecho, nadie tiene derecho a pegar a nadie, como tampoco tenemos derecho a pegar a los niños, a las niñas, a nuestros hijos, porque incluso hasta el Código Penal lo permitía, ¿no? Eso se acaba de eliminar hace poco, y era de que tú pegabas a un niño o a una niña y no vas preso. Bueno, ahora les aviso que van a ir presos, ¿sabes por qué? Pero el golpe no va para nadie, ni para la mujer, ni para el niño, ni para la niña, ni para el vecino, ni para nadie, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener una sociedad un poco más mesurada, donde tratemos de entrar en el diálogo, ¿no es cierto? El machismo siempre ha querido resolver a golpes, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas por las cuales también estamos teniendo como consecuencia estas cosas que pasan ahora, porque si alguien nos crió a golpes, nosotros replicamos en nuestra familia lo mismo. Entonces, sí, yo pues no estoy acostumbrada a hablar con mis hijos, a darles el cariño, a abrazarlos, a tener un entendimiento de por qué tuvieron tal mala decisión y originaron un problema y yo me voy de frente a los golpes, porque también detrás mío ha habido toda una historia también de violencia. Y hay cosas, esas cosas que se tienen que ir rompiendo, porque el problema también pasa porque las mujeres son machistas, porque las criaron machistas y crían a sus hijos machistas. Entonces, ¿cómo hacemos para romper este círculo vicioso? ¿Y cada cuánto tiempo se podría ver un cambio? Bueno, a mí yo soy feminista porque creo que el feminismo, aparte de ser una propuesta política, creo que el feminismo enseñó a las mujeres ya hace varias décadas que, digamos, uno de los temas fundamentales es el tema de la libertad, ¿no? Y no somos libres si es de que vivimos en función de otros o de otras ahora, ¿no? Y entonces, lo que el feminismo nos ayudó a entender es de que una sociedad patriarcal en la que vivimos, lo que nos han enseñado desde niñas es que solas no valemos nada, que valemos en relación a tu pareja, a la persona que está a tu lado, ¿no? Entonces, y romper eso es muy difícil, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy una mujer sola. Nunca me casé porque fue una decisión mía, porque no es que me faltaron las posibilidades. Porque si tú, si no tú te construyes de niña, esto de que tú tienes que tener un príncipe azul, ¿no es cierto? Que a veces resulta sapo, ¿no es cierto? Y encima el sapo te pega. Entonces, la gente nació libre y tenemos que seguir siendo libre. Entonces, el patriarcado, no sé, es más complejo, ¿no? Porque el patriarcado es un sistema que lo que le interesa es que las mujeres cumplan un rol. Entonces, ¿qué es lo que quieren de nosotras? Unas cosas fabulosas, porque el patriarcado ha sido una de las cosas más interesantes que creó los sistemas. Así es que quieren que nosotros estemos en nuestra casita, lavando, cocinando, planchando, criando a los hijos, ¿no? Además, todo un trabajo doméstico no remunerado, que hoy se mide y el Perú, por ejemplo, lo ha medido y es un aporte al Producto Bruto Interno casi del 22%. Entonces, el sistema patriarcal unido al sistema capitalista lo que ha querido es que nos quedemos en nuestra casa sin oportunidades, pero haciendo todo aquello que tenemos que hacerlo porque si no, no hay quien lo haga. O sea, si no, un obrero, un trabajador, un profesional, ¿de dónde sacaría plata para mandar su ropa a la lavandería, para comer en la calle un menú todos los días, para que venga alguien y le planche la cama, limpia la casa, cría a los hijos? O sea, que también el sistema patriarcal unido al capitalismo lo que ha hecho es, digamos, colocarnos nosotros dentro del espacio doméstico, privado, pero no lo ha hecho algo así porque, digamos, son unos malvados. Lo que pasa es que quieren que sigamos aportando con un trabajo no remunerado, ¿no? Criando a los hijos. Entonces, es muy difícil romper estos sistemas. Entonces, cuando tú le pides a una joven que trate de ser más libre, pero si la han criado desde niña, diciéndole que ella va a ser importante en su vida, no porque va a ser una gran médica, una gran bombera, una gran secretaria, una gran filósofa, sino que su destino es encontrar su príncipe azul, casarse, criar a sus hijos y ocuparse el marido, pero eso viene de hace, pues, hace muchísimos años, ¿no? O sea, entonces, cambiar eso es más lento, ¿no? Y ahí es justamente donde se genera estas cuestiones de poder, de desigualdad, de falta de desarrollos en igualdad de oportunidades para nosotras y, por lo tanto, terminamos siendo económicamente dependientes del hombre porque siempre en esta cuestión del patriarcado, pues, el hombre es el proveedor y nosotras tenemos que asistirlo, ¿no? Entonces, es muy importante romper estas cosas, estas cuestiones porque el poder se vuelve muy perverso. Ahora, históricamente, digamos, ha habido, digamos, ha habido cambios, ¿no? En el sentido de que, digamos, estamos mejor que hace 50 años sin duda, ¿no? Hace 100 años, no solamente en el Perú, las mujeres no teníamos derecho a la educación, o sea que, digamos, hace 50 años que votamos, hace 80 años que vamos a la universidad, digamos, y todas estas conquistas han sido desde las mujeres, ¿no? Cuando yo les digo, vamos a la universidad, estudiamos, votamos, nos peleamos por empleos, porque nos paguen igual, todo eso ha sido producto de grandes luchas en los últimos 100 años y yo creo que ahora es bien interesante lo que está pasando en el Perú porque esta nueva generación de feministas, de mujeres mucho más libres y comprometidas están diciéndole no a la violencia, ¿no? Pero además me parece lo interesante es de que ellas han salido a contar lo que han vivido, nunca había algo parecido en el Perú, o sea, en el sentido de que han contado cómo las ha violado su tío, el padrastro, su papá, cómo las han drogado compañeros de las universidades, cómo han abusado de ellas, en fin, todo esto que la gente, la mujer está contando, creo que también las está empoderando porque una mujer que sufre violencia violada o porque su marido le pega todos los días, no es una mujer que está empoderada, ¿no? Está como un poco aplastada, un poquito aplastadita, en cambio cuando la gente habla, dice, quiere luchar, quiere ir a la marcha, quiere contar, compartir con sus amigas, como que las mujeres se van empoderando y se dan cuenta de que lo que a mí le pasó, le pasó a mi vecina, le pasó, no es que algo hice mal yo para que me pase, o sea que fue masivo, ¿no? Entonces alguna vez las violentaron, las violaron, se darán cuenta ahora que era generalizado, que tú no hiciste nada para que te pase, solamente es mujer y creo que eso también las va, no solamente empoderar, sino las va a permitir hacer una vida de ahora en adelante, yo creo que más productiva, más rica y creo que eso es lo que queremos, ¿no? Que las mujeres en general tengan ganas de vivir y de hacer cosas por ellas y por las sociedades. Y en esa cuestión del empoderamiento, por ejemplo, el empoderamiento que significa empezar a tener el poder, pero el poder dicho de buena manera, ¿no? El poder decir no cuando no queremos, ¿no? Porque siempre nos han enseñado a decir sí, a ser muy serviciales, ¿no? Pero cuando algo nos incomoda, cuando algo no queremos o no estamos de acuerdo en algo de manera asertiva, acertada, poder decir no, no me parece. Y lo otro también que me parece muy importante que es gente que ni siquiera, mujeres que ni siquiera identifican cuándo sus derechos están siendo vulnerados y por lo tanto no tienen ejercicio de ese poder. Porque, por ejemplo, en un taller que hice sobre derechos sexuales, y te voy a decir que fue no a nivel de poblaciones vulnerables, sino a nivel de autoridades. Esto lo he hecho, ¿qué te digo? Que te estoy contando hace como, no sé, 10 años que hice este taller. Y yo les hice una pregunta a las participantes, y la pregunta fue cuando ellas pensaban que sus derechos sexuales habían sido vulnerados. Y ellas, ellas se miraban entre ellas y decían nunca, no, nunca. Pero de repente cuando empezamos a escarbar, empezamos a escarbar y a decir, bueno, ¿cuándo alguna vez tu esposo te pidió tener relaciones sexuales y tú no querías? ¿Cuántas veces tienes relaciones sexuales y tu esposo nada más se satisface y tú no? ¿Cuántas veces este, tu esposo te ha obligado a hacer cosas que tú no te has sentido cómoda? Entonces, ahí están vulnerando tus derechos sexuales, pero ellas no lo asume porque dicen no, es mi esposo, es mi pareja. Así es, pero bueno, a mí, una de las cosas que a mí más me conmueve es las jóvenes. Y sobre todo este tema de la violencia y el abuso sexual por parte de sus propios familiares cercanos. Y nosotros siempre decíamos, o sea, que el tema del abuso sexual era en el entorno familiar. Entonces nos decían, bueno, ¿de dónde sacábamos esto? Lo sacábamos por poca, por la poca evidencia que teníamos. Ahora hay más información, hay más investigaciones. Casi más del 50% de las mujeres de nuestro país han declarado haber sufrido alguna vez algún tipo de violencia. Eso lo dice, ¿no? La información oficial. Pero yo lo que quiero es decirles de que busquen ayuda, hay, digamos, entre sus amigas, entre la gente que trabaja esto. Y como dicen, todo eso para adelante, porque, digamos, es algo que ha pasado a muchas de nosotras. Así es. La violencia, ¿no? Y vamos a seguir con Diana. Diana, seguimos conversando y sobre todo, no solamente analizando, sino también qué propuestas se puede dar, qué medidas se puede dar en el siguiente bloque.